Amigos, amigas, estamos transmitiendo ya en vivo y en directo, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Estamos transmitiendo desde esta trinchera independiente, libre como el viento, las noticias como los chayoteros. No se atreven, no les interesa o no les conviene informarle porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Y aquí estamos en pie de batalla en este Jueves Santo, a pesar de que continúa el bloqueo para que hagamos nuestras transmisiones en vivo y en directo. En nuestro canal de YouTube oficial, el canal es Sin Censura Media. Estamos transmitiendo, sí, en YouTube, pero a través de un canal alterno que hemos puesto Sin Censura TV Media. Sin Censura TV Media en YouTube. Y a pesar de que tenemos ya más de un año que estamos sufriendo, vamos para el año que estamos sufriendo, el primer bloqueo que sufrimos a través de nuestra cuenta oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano, cuando durante la porquería de proceso que se dio en el Estado de México, Facebook nos impuso el castigo de no transmitir ya en vivo y en directo desde nuestra página oficial en Facebook. Por eso estamos transmitiendo desde otra página de Vicente Serrano y hacemos el puente a nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Les agradecería un like, un me gusta en nuestra página oficial y que le den share, que compartan esta transmisión para que nos la persinen aquellos que no quieren que les informemos sin pelos en la lengua, sin censura. A pesar de que nos han suspendido definitivamente nuestra cuenta oficial en Twitter, también, para que vean. Pero muchos dicen que no son ataques, que somos muy lengua largas, amarillistas, exagerados. Bueno, ¿qué más? ¿Coincidencia? Bueno, pues sin cuenta de Twitter, con cuenta a medias en Facebook, con transmisión a medias en YouTube, les recuerdo que también tenemos nuestra aplicación, nuestra app Sin Censura, que veo que los números están subiendo dramáticamente. Gracias por su solidaridad, gracias por su apoyo. Ahí sí nos la persinan de pies a cabeza porque, de pe a pa, porque esa sí la controlamos nosotros. Así que bajen, descarguen en donde estén, en cualquier parte del mundo, en su teléfono celular, Android o iPhone, nuestra aplicación, nuestra app que se llama Sin Censura. Es gratis y muy fácil hacerlo. Les agradezco, les agradezco el apoyo y nuestro compromiso continúa más claro que nunca. Informarle, informarle honestamente. Sí, le daremos nuestra opinión, pero será eso nuestra opinión. No confíen en ojos cerrados, ni siquiera en nosotros. Por más que aprecie, por más que le gusten las mentadas de madre. Por cierto, si es la primera vez que nos sintoniza, la advertencia es que este programa es solo para adultos. Gracias a las personas que también se conectan a la transmisión en vivo y en directo a través de nuestra plataforma telefónica que pueden accesar desde cualquier parte de Estados Unidos. En la parte inferior de la pantalla, si nos están viendo, aparecen los números que ustedes podrían llamar para accesar esa transmisión en vivo y en directo vía telefónica. Aquí van las noticias, los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura. Hoy que viene también la abogada Lourdes Montagudo y Anayacin Vázquez en un rato para darles respuestas e información sobre inmigración, porque anda la perra brava en Estados Unidos en estos tiempos de Donald Trump. Y en México, con todo respeto, no mamen, no mamen, los senadores ahora están gastando 27 millones de pesos en pura botana. Usted les paga los snacks, la botana, 27 millones de pesos en botana se están gastando los senadores en México. En tres años, realizaron 12 mil 100 reuniones. Hágame usted el pinche favor. Y siguen, siguen, siguen sin nombrar a un fiscal anticorrupción, siguen sin nombrar a un procurador general de la República, siguen haciéndose pendejos. Mientras hay gente que no tiene ni para tragar, porque son damnificados del sismo en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Morelos, en la Ciudad de México, estos hijos e hijas de la chingada, se han gastado 27 millones de pesos en puros snacks. Reputación y bien ganada. Ceden mafias colombianas terreno a narcos mexicanos en Estados Unidos, de acuerdo a un reporte. El ejército no pidió una ley de seguridad. Queríamos un marco jurídico, aclara el general Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional en México. Ahora resulta, nos vamos a lavar la mano, ¿no? Violaciones graves a derechos humanos marcaron el sexenio, dicen desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero Enrique Peña Nieto dice, aquí está también para mentarle la madre, vamos en dirección correcta. ¡Mmm, la madre! México no ve con cariño al PRI y al PAN, dice The Economist. Solo AMLO, solo Andrés Manuel López Obrador significa romper con el pasado, asegura esta especializada revista que se publica alrededor del mundo. El INE, el Instituto Nacional Electoral, haya más irregularidades de Margarita Zavala. No reportó 10 millones de pesos de financiamiento en recolección de firmas. 10 millones, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a aplaudirle a la ex primera dama de México, esposa del señor de Ron, Felipe Calderón. Y vamos a ponerla en la boleta electoral a pesar de que haya sido como haya sido. ¡Aplauso para ella! Don Francisco, hombre, ¿cuál aplauso para ella? ¿La van a poner en la boleta electoral a pesar de estas irregularidades? Esas son mamadas. Oiga, por cierto, irregularidades, las que nos reportan, varias personas nos reportaron, estamos esperando confirmación, de que ayer se cayó el sistema en el Consulado General de México en Chicago, mientras decenas de personas pedían su credencial para votar con fotografía. Pues qué casualidad que se cae el sistema, hoy no trabajan, mañana tampoco, y regresan nuestros honorables y comprometidos empleados del consulado, diplomáticos, representantes del glorioso gobierno mexicano a trabajar hasta medianoche, el sábado. ¡Qué casualidad! Porque el jueves y el viernes santo son muy católicos y los guardan, no trabajan. ¡Qué casualidad! Bueno. Inmigrante con green card estuvo en la cárcel por 22 años siendo inocente. Ahora las autoridades de inmigración lo quieren deportar. ¡Chample! Está cabrona esta nota, ¿eh? La fiscalía confirma 68 muertos en un motín en una cárcel de Venezuela. Trump destituye al secretario para asuntos de veteranos de Estados Unidos. ¡Fop de puto! ¿Quién? ¿Trump? ¡Fop de puto! O Peña Nieto por decir que vamos en camino correcto. ¿Cómo? ¡Más puto! Arrestan a 28 indocumentados en hallamiento a dos empresas en Florida. Mira, ICE se niega a deportar al último criminal de guerra nazi que vive en Estados Unidos. ¡Ah! No deportemos al nazi. Pero eso sí, deportemos, nótese mi sarcasmo, a los peligrosos vendedores ambulantes, trabajadores de los campos agrícolas. No, 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 señoras y señores. Permítame interrumpirte ahí, Vicente, porque este sujeto facilitó la muerte de 6 mil personas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un viejito ahorita, pero facilitó la muerte de 6 mil personas durante la Segunda Guerra Mundial y ahorita ICE no lo quiere deportar, pero este señor que estuvo 22 años en prisión por un crimen que no cometió y que cuando lo sentenciaron le quitaron la green card por puro proceso, ya lo quieren deportar. ¿No te parece absolutamente ridículo? ¿A quién sirve esta administración? Perdón, perdón, no quise interrumpir. A esta administración que en algún momento, cuyo presidente no quiso pronunciarse duro después de Charlottesville, de aquellas manifestaciones de extremistas conservadores, Ku Klux Klan, supremacistas blancos. ¿Me está entendiendo o me regreso? Por cierto, te saludo, Toño. Aprovecho para saludarte el buen amigo Toño Ruiz y mi hermano Ricardo.